y diferente ajá y que a vos te gusta bueno es bueno ser diferente y ser radicales es bueno nos vamos para allá vamos ojo de no se equivoca del ojo de loca rara vez se equivoca y ahora vamos a ver si de verdad dicen que salió preñada la catalella la catalella está preñada que está preñada la catalella la catalella la catalella bien tenemos un problema Tienen ellos Ellos y los padrinos De verdad pues Ay yo doble raya, pues la Camila no la quiero enseñar A ver que la hice De verdad pues Y ahora si la tuviste todo el tiempo No la tocó nadie más Hoy no te la cambio nadie La otra vez si fue Yo también Ajá yo también Viejo Vengan aquí afuera que hay mucho calor Pues va hablemos, hablemos Hablemos aquí seriamente Hablemos Ya como una familia que somos todos Va Vengan pues hablemos aquí Como una familia que somos Hoy si le tocó al chulo Y no somos familia pues No el problema es de ellos No el problema es de ellos pero familia somos Pero como familia le podemos ayudar A pensar que va a pasar A partir de ahora Recuerde Camila Lo que pasa en Colombia Se queda en Colombia pero se lo trajeron para acá Ajá Lo que a ver yo te la cambié pero hoy no Oye ahí ve como saliste Oye ahí ve como ¿Está bueno o loquito? No miraron nada ya Ay espérenme que es de verdad Andarte lejos no me gusta Ya voy a cambiar Yo pegué que es el ultra era vos Pero te llevaron un chiquito ¿Que ahí está bueno o qué? Si esto Ah si 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 Te mira bonito ¿Y ahora lo quería? A mí me quieres preocuparte Vamos a hacer mamás De verdad Para Para 80 porciones Para 80% mamás Y el otro no son 3 libras 3 libras 3 libras Y el otro No sobraba Sobraba A pues Estoy emocionada yo 2 y media Hábleme pues Hasta válida la veo yo Y chuga mira como Válido Está con 2 ya se fijó No 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 Los adultos así lo podemos orientar Esto es de Pipín Dice que es 99.80 Amigui De probabilidades De acertado De que es De Miranda No Ah el nombre Vaya 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 Y van a comportarte ya como una madre que sos Ya Seria 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 Porque no vamos a venir aquí a hacer payasada Cuando estamos hablando de algo serio Como dijo La La Pero no lo dije por ofendear Me voy a escupir con la Me voy a escupir con la de Hágalo ahorita por favor Porque si No pero así no es la disculpa hija Como es Con un abrazo o algo Ah esto me va a hacer llorar Llorar pues Y supuestamente lo sensible es A meditar lo que dijiste Y en el momento que lo dijiste Estábamos hablando con ella Escuchame Mirá Fátima Estábamos en un momento La rabia que vos tenés con tu vida que no se sate como tipo veneno o críticas malas para otra persona Aunque no lo hayas dicho Pero cuánta mujer puede estar en la situación que está ella y con tus palabras Con tus palabras que va a sentir prácticamente una daga No No Ah porque hay que no está bien que quieren ser mamá No 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 pero mi respeto y ayúdalo psicóloga para el almuerzo y ya tienes explicada la verdura y después qué rico está bien y qué rico está qué rico está de verdad si está rico lo mismo casi los dos brócoli los chiles de color cebolla los chiles de colores que trajimos brócoli bastantitos hay lo para rochino los vaya vaya de 10 pp para que vaya bien no se lo ha colocado vaya este entonces ya vaya ya venís como que ya tu trauma de tu trauma de mujer y de hija ya que vayas desapareciendo no diga tu madre es tu madre sea como sea es tu madre sea como sea aquí estás pero no 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 pero no lo diga porque se escucha y empecemos desde el principio camila fuiste fuiste a traer la prueba la edipo a traerla te la dio que la dio y ahora que vómito ya ves cuánto tiempo anda no le pregunte eso por favor la compramos desde méxico ahora pero para ella porque andaba ya andaba así de guatemala fue ojalá el viaje que fuimos al médico la compramos para la camila porque sabíamos de que andaba con muchos síntomas ya de eso entonces no había tenido la oportunidad de usarla hasta ahorita y qué pero yo ese día porque de la vuelta nosotros pensamos que ella también va este quiero ver estos días porque no sé que comí me ha hecho nada todo había una excusa todo lo que me ha llegado va entonces pero ya es bien diferente y aparte yo ando con las reglas y primero dios que no esta dicha virriona vaya camila entonces fuiste al baño hiciste la prueba y que fue el resultado doble rayita la tos la tos la tos la tos bueno es bueno porque va a ser padre malo si no está preparado todavía como dijo ella pero malo porque porque se va a asumir o sea malo en este momento pero después para asumirlo y va a decir eso 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 es como lo que lo que le pasa de esta dicha que ya ha acabado tuvo un susto de la vez pasada para que se capacitará y analizar a bienvenido a la familia entonces ahora llegaste donde donde el papá camila llegaste donde papá que chugar y le dijiste vamos a ser padres ni modo es lo que toca como dijo la heidi el hijo que se preocupe sí sí colombia estamos en un día muy bonito hay que tomarlo hay que tomarlo como una bendición y aquí dice mi aspecto le explica toda embarazada una 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 la bendición de ahora la bendición del día cuando vuelva a tener novio que dios me proteja o protegiste vos o me protejo yo también a según el destino de estas disputas por la palabra que Dios es peligroso bienvenida a la familia de Mejivan no puedo quedar mal es que de un castigo así decía la deis y mira la mona también decía lo mismo mejor quítate la matriz ya de un solo la matriz es que quítate la matriz y ahí si ya no no hay manera yo creo que como si matriz ya no va ya no ya no ya no sin matriz ya no o sea por las dudas acá de los varios también sin ovario y sin matriz ya nada que te quede cero ahí y ahí si no tener el hígado también es que imagina que esta embarazada la mamá que va a tener el hígado toda chovada es verdad que si eso no me contiene y hasta eso acá está tu mamá también es bien calcula que es chovada es que bárbaro es mentira que bárbaro que está haciendo pero ni modo y que vamos a embursar ay la boladita pues qué rico está bien ah bien qué rico está bien está bien ya no hay semita poliza no la probaste yo te iba a mandar cosas pues la acabo las dos que te dije las acabo llegó ahí o la agarrar ya andaba comiéndote tenemos comidito si no si si la de piña enrijada hasta quiero que vayas a comprar bús hasta allá imagínate para que traiga si pareja